¡Hola, hola, hola, caracolas! Continuamos con Super Mario 64, otro día más. ¡Ja, ja! Por cierto, ¿habéis visto el movimiento de cejas de Super Mario? ¡Observad! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh, uh, uh! ¡Se le mueve toda la frente! ¡Se le mueve toda la cabeza! ¡Ahí va! Bueno, pues, hoy vamos a ir ya a por Bowser. No, todavía no. A por Bowser iremos en el siguiente vídeo. Aquí vamos a ir a... a una fasecita que hay justo antes. O sea, en la misma puerta donde está el... el... el escenario de Bowser. ¡Pumba! Me voy a volver adicto a chafarme aquí, en la piscina. Bueno, la piscina. Lo que era una piscina. Eh, bueno, como decía, en la puerta de Bowser tenemos... Tenemos otro cuadro más. Tenemos que abordar el submarino de Bowser antes de poder entrar al escenario de Bowser. O sea, ¿veis? Que está aquí esto de agua y Bowser está justo detrás. Vale, cuando consigamos la estrella, la primera estrella, que es la estrella del submarino, entonces podremos ir a la fase de Bowser. Pero... Vamos a respirar, que si no nos vamos a ahogar enseguida. Bueno, antes de... De... Ir a por Bowser, vamos a conseguir unas cuantas estrellas en este cuadro. Vamos a conseguir todas las que podamos. A ver si recuerdo el orden de los cacharros. ¡Uy! ¡No! ¡Este no era! ¡Este no era! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que nos traga la corriente! ¡Que nos traga la corriente! A ver, ¿será este? ¿Sí? ¡Sí! ¡Este es! Vale, pues ahora ya vamos a ir en orden. Que yo creo que están en orden. Espero no tener que dar demasiadas vueltas. Vale, sí. ¡Ay! 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 Hay que ver, ¿eh? Con lo tranquilita que es. Con lo tranquilito que se ve el escenario del agua ahí nadando. Con la musiquita tranquila y todo. Y es para ponerse de los nervios la fase. Con los cofrecitos. Vale, nos falta uno. Nos falta uno. ¡Uy! ¡El tiburón! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo el tiburón! Con cuidado que nos traga la corriente. Vale, este cofre es el más difícil porque está justo aquí. Entonces, para cogerlo tenemos que acercarnos muchísimo al remolino. Y nos puede tragar la corriente. Vamos a ver. Vamos con cuidado. ¡Corre, corre, Mario! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí está nuestra estrella! ¡Corre! ¡Que te traga! ¡Que te traga! ¡Que te traga! ¡Uf! ¡Uf! Vale, primera estrella conseguida. Vamos ya a por la estrella que hay que conseguir. A por la del submarino. No sea que al final se me acabe el tiempo para el vídeo. Y nos quedemos sin coger la estrella principal. Que es la que nos permite acceder al escenario del segundo Bowser. Vamos allá. Por aquí. Es increíble la capacidad que tiene para aguantar el aire. El fontanerito este. Es un profesional. Es todo un profesional. Es fontanero. Se mete dentro de las tuberías. Y claro. Tiene que poder aguantar todo lo que aguanta. Si no, ¿qué clase de fontanero sería? Vale, eso es otra estrella que ya conseguiremos después. A ver. Para conseguir subir al submarino. Creo que era aquí. Aquí. Ah, mira. Es por aquí mismo. Ya. No hace falta irse muy lejos. Vamos con cuidado. Que no nos caigamos. Y estaba por aquí. Aquí está. Vale, segunda estrella de esta zona. Bueno, en teoría esta es la primera. La segunda es la que hemos cogido antes. Pero eso da igual. Lo importante es el orden en el que las cogemos. Vale. Todavía no vamos a ir a por Bowser. Vamos a ir a por la siguiente. Vamos a ir a por otra más. A por todas las que podamos. Vale, la tercera es la de las monedas rojas. Pero como sabéis. No me gustan. Ese tipo de... Fases. No me gusta tener que ir recogiendo monedas. Porque yo quiero aprovechar la de recoger las monedas rojas. Para conseguir también las 100 monedas. Así que... Esa no la voy a coger todavía. Voy a coger... A ver si me da tiempo de coger un par de estrellas. Que sé dónde están. ¡Uy! Vamos nadando por aquí. ¡Uy! Yo me quedo súper relajado. Escuchando la música de estas fases. Vale. Primero vamos a conseguir la que está en el bloque invisible. No sé qué título le voy a poner a este... Vídeo. Es bastante tranquilito. Seguramente le ponga tranquilidad antes de... Del asesinato... Del asesinamiento de Bowser o algo así. No sé. Ya veré qué le pongo. ¡Uy! ¡Uy! Que nos metemos sin querer. En el cuadro de Bowser. Nada más que faltaba eso. Venga. Vamos a por otra más. A por otra facilita. Anda, mira. Hemos conseguido la última. Vale. La siguiente es... Una que para conseguirla vamos a necesitar a Metal Mario. Metal Mario. Me encanta Metal Mario. Ya lo he dicho muchas veces. Pero es que me encanta de verdad. Me encantaría ver un Metal Mario en... En Super Mario World. O en el Super Mario Bros. clásico. Aunque bueno. Si nos paramos a pensarlo. Aquí Metal Mario la función que hace es... La de la estrella de la invencibilidad. ¿No? Porque en este juego no pueden poner esa estrella. Evidentemente porque... Porque las estrellas son... Son los objetos que hay que conseguir para pasarse el juego. O sea que... No podían poner estrella de la invencibilidad y han puesto a Metal Mario. Que la verdad es que mola mucho más. Mola mucho más que el Mario Invencible. Vale. Vale. Ahora solo tenemos que situarnos aquí en el centro. Y como vamos... No tenemos ni que movernos. Solo tenemos que dejar que los aros... Pasen... A través de nosotros. ¿Por qué no pasan? Ah no. No sirve. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. Vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que me aclare yo. ¡Uh! ¡Qué lío! ¡Madre mía! 1, 2, 3, 4, y... ¡Se nos escapa! No sé por cuántos tenemos que pasar. Creo que tenemos que pasar por 5 a la vez. ¡Joder! Esto es más difícil de lo que parece, eh. A ver, 5... ¡Ay, perfecto! Menos mal. Ah, vale, sí. Metal Mario hace falta para coger la estrella. Para cogerla ahora sí que hace falta. Ya decía yo que pasaba aquí algo raro. Que no podía ser tan fácil. Venga, vamos allá. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vale, y con esta estrella despedimos esta fase tan tranquilita que hemos tenido hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo en el que nos enfrentaremos al segundo Bowser. Segundo Bowser. Hay tres. Vamos a enfrentarnos ya al segundo. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!